Las autoridades de Ecuador buscan al líder de la principal banda criminal del país. Cientos de uniformados ingresaron el domingo a un complejo penitenciario de Guayaquil, donde estaba encarcelado Adolfo Macías, alias Fito, cabecilla de los choneros. Medios de comunicación hablan de la posibilidad de que se haya fugado, pero las autoridades no descartaban que estuviera escondido dentro de la prisión. La señora fiscal se trasladó a este centro de rehabilitación social en donde pudimos nosotros conjuntamente con ellos verificar que efectivamente hasta el momento en el lugar o en el área en donde debía haber estado esta PPL, no se encontraba. Razón por la cual vamos a continuar en la parte interna con los operativos hasta dar con la ubicación de este ciudadano. Preso desde 2011, Macías paga una condena de 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Se cree que este abogado de 44 años sigue liderando desde prisión a los choneros y que al igual que otros líderes criminales, goza de privilegios puertas adentro. Por su mando sobre miles de hombres, Fito es considerado uno de los criminales más peligrosos de Ecuador, azotado por la violencia del narcotráfico ante la presencia de carteles extranjeros. Investigaciones independientes señalan el papel clave de los choneros en el tráfico de cocaína y la exportación de la droga desde los puertos del Pacífico.